No tengo complejo de ninguna clase, la vida sigue y yo también, lo único que quiero es que me miren con dignidad, yo soy muy rico porque tengo paz y fortaleza. El miedo es la más grande discapacidad de todos, sin brazos, sin piernas, sin problemas. No existe una manera más hermosa de dar gracias a Dios por tu vista que brindando una mano de ayuda a aquellos que por carecer de ella viven en la oscuridad. Lo que quiero es que mi trabajo sea tan bueno, que la gente no note que tengo una capacidad diferente, o que me faltan los brazos, piernas u ojo. Lo único que quiero es que me miren con dignidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!